Existen 12 peinados para la escuela que todas las adolescentes deberían usar a diario. Ha llegado el momento de dejar atrás esos peinados aburridos y comenzar a destacar del resto de tus compañeras. Hermosa, estas ideas se les ve muy bien a todos los tipos de cabello. Hay muchas ideas de peinados que te quedan precioso, tanto a las chicas que tienen el cabello rizado como a las que tienen el cabello liso. Así que vamos a comenzar con estos peinados. El primer peinado que todas las adolescentes deben usar en la escuela es el chongo doble. Este peinado es muy lindo y tierno, perfecto para esas chicas que tienen una personalidad muy delicada. Este peinado se ha vuelto muy popular en las chicas que tienen el cabello rizado. Divide tu cabello en la mitad, creando dos partes iguales. Luego enrolla cada parte en un moño alto, en la parte superior de la cabeza. Este peinado, además de darle un toque divertido y a estéril a tu cabello, es una excelente opción para mantener tu cabello fuera de la cara y la espalda. Hermosa, puedes probar con más variaciones de este peinado. Por ejemplo, prueba a soltar algunos mechones del cabello al frente de tu rostro. Esto te dará una apariencia más relajada y casual. Este es uno de los peinados más tiernos, románticos y fáciles de hacer. Hermosa, debes usar dos trenzas en la parte de adelante de tu cabeza, al menos una vez a la semana. Puedes usar diferentes variaciones de este peinado. Puedes usar las coletas o, por qué no, prueba con el cabello suelto. Este peinado le dará un aspecto muy asteril y es una de las formas más sencillas de variar tu peinado. Si nunca has realizado unas trenzas de burbuja, es momento de que comiences a hacértelas. Este peinado se ha vuelto muy popular en las chicas que tienen el cabello rizado. Es muy sencillo de hacer, solo tienes que separar algunas secciones de tu cabello y sujetar cada una de estas secciones con una goma elástica, formando pequeñas burbujas a lo largo del cabello. Como puedes ver, este peinado también queda hermoso en las chicas que tienen un cabello liso. Un moño alto es perfecto para esos días en los que hace mucho calor o para esos momentos en los cuales no tienes suficiente tiempo para hacerte un peinado muy elaborado. Este peinado para cabello rizado es una opción muy práctica y versátil que puede ser usado en la escuela o en la universidad. Existen días en los que nos sentimos que no importa el peinado que nos intentemos hacer, ninguno nos queda bien. Para esos momentos, lo mejor que podemos hacer es un moño alto. Hermosa, si te gusta el peinado anterior, tienes que agregarle un accesorio. Este sencillo cambio hará que tu peinado destaque por completo. Hermosa, este moño queda perfecto con un pañuelo o una cinta. Prueba con diferentes accesorios hasta que encuentres el que te quede más bonito. La clave de este peinado está en tu creatividad. Este pequeño accesorio que seguramente le dará un aspecto nuevo a tu moño sin esfuerzo y sin gastar mucho. Los peinados con coletas son una opción de peinado perfecto para esas chicas que les gusta robarse las miradas de todos. No importa si tienes una personalidad tierna o atrevida. Las coletas son una manera muy sencilla de marcar la diferencia en tu escuela o universidad. Este peinado definitivamente lo tienes que usar por lo menos una vez a la semana. Principalmente en los días que tienes educación física. Lo que más me gusta de este peinado es que no importa si tienes el cabello largo, mediano o corto. Se le ve precioso a todas las chicas. Divide tu cabello por la mitad y luego simplemente sujeta tus coletas a la altura que más te guste. Si no te gusta como se te ven las coletas, prueba usando las coletas sueltas. Este peinado consiste básicamente en hacer dos coletas como de costumbre. Pero dejando dos mechones en la parte frontal de la cabeza. Y deja la mayor parte de tu cabello suelto. Esto le dará más volumen a tu cabello. Y darle una apariencia más llamativa. El siguiente peinado es el moño alto suelto. Este estilo de peinado consiste en hacer un pequeño moño en la parte superior del cabello. Y dejar el resto de los mechones sueltos. Este peinado es muy bonito y una gran alternativa para esas chicas que aman el peinado con moño alto. Pero que al mismo tiempo les encanta como se les ve el cabello suelto. Es obvio que en nuestra lista de los mejores peinados para la escuela no podría faltar la cola de caballo. Este peinado es muy versátil ya que se puede usar para ocasiones muy elegantes o casuales. Y perfecto para llevarlo a la escuela o universidad. Este es uno de mis peinados favoritos porque es muy sencillo de hacer. Puedes llevar la cola de caballo baja o alta. Todo depende de tus gustos. Hermosa, te recomiendo que no te apretes mucho tu cabello o podrías dañar tus rizos. Además, si quieres evitar que tu cabello se quiebre, es muy útil usar gomas hechas de tela o silicona. Puedes usar la cola de caballo de muchas maneras. Pero la que le queda muy bien a todas las adolescentes es dejando algunos mechones sueltos al frente. Uno de los peinados más hermosos que se puede hacer una chica con el cabello rizado son las trenzas. Este estilo es muy práctico, bonito y mantiene tu cabello siempre en su lugar. Perfecto para llevar a la escuela o universidad. Antes de hacerte un peinado con trenzas, tienes que tener tu cabello limpio e hidratado. Separa tu cabello en mechones y peinalo muy bien para desenredarlo. Luego simplemente divide cada mechón de cabello en tres partes iguales y comienza a trenzarlo. Hermosa, te recomiendo que apretes tus trenzas lo suficiente para que tu peinado se mantenga en su lugar. Pero no demasiado porque podrías romper tu cabello. Si no te gusta como se te ven las trenzas, ¿por qué no pruebas una trenza cocida? Las trenzas cocidas son perfectas para las chicas que les gustan los peinados elaborados y elegantes. Este peinado no es tan fácil de hacer, pero es una buena idea pedirle ayuda a una amiga para que te ayude a hacerte esta trenza cocida. Si eres de esas chicas que se les dificulta mucho hacerse peinados muy elaborados porque piensas que son muy difíciles de hacer o porque no les alcanza el tiempo de hacértelos pero no se quieren rendir y sueñan con darle vida a su cabello y tener un peinado que las haga verse más bonitas en la escuela o la universidad. Hermosa, la solución es muy sencilla. Las pinzitas pueden cambiar por completo el peinado de cualquier adolescente. Existen varios tipos de pinzitas. Puedes encontrar desde estilos muy simples a estilos más elegantes con perlas, flores, clip de colores y muchos otros detalles. Para las chicas que tienen el cabello rizado es recomendable usar pinzitas de tamaño mediano ya que estos te ayudan a sujetar los mechones sin dañar tus rizos. Hermosa, espero que te haya encantado estos peinados para la escuela. Déjame saber en los comentarios cuál de estos peinados es el que más te gusta usar. Un beso y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!